Despacito Una mexicana se puso a bailar Suda va a terminar, yo quiero probar Y yo soy mexicana, la va a despegar Va a bailar como Dios, así no voy a dar ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos a bailar! La noche se está bailando para bailar, para bailar Cha 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 cha, para bailar Múvete pa' acá, para bailar Cha 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 cha, para bailar Rumba balonza, para bailar ¡Aprieta! ¡Jeracosa! ¡Jeracosa! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Suda va a terminar, yo quiero probar Y yo soy mexicana, la va a despegar Baila como Dios, así no voy a dar La noche se me quita con Múfete pa' acá, la aquí se me quita con De la música que pasa, la aquí me quita con De la música que pasa, la aquí me prende ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!